Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Qué gusto volver a charlar con ustedes de diversos temas aquí en nuestro espacio, en que por algunos minutos siempre convocamos a gente entendida en diferentes rubros. Y hoy en día que nuestros datos personales tal parece que están por todos lados. A veces uno recibe una llamada, un mensaje, un WhatsApp ofreciéndote algún producto. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que tienen todos mis datos? Mi nombre, mi número de teléfono, mi situación financiera, mi capacidad de crédito, todo eso. Y ahí recordamos que donde quiera que vayamos hoy en día nos preguntan todos nuestros datos. Es más, cuando vamos a un banco, por ejemplo, nos detiene el guardia, nos toma una foto y uno, bueno, lo hace como si fuera ya parte de lo cotidiano. Pero, ¿qué hacen con esa fotografía, con mis características biométricas? ¿Hay alguna legislación que me protege? ¿Tiene que esa institución financiera decirme a mí para qué quiere esa fotografía y cómo llegarían a utilizar mis datos? ¿Por cuánto tiempo van a tener archivados mis datos? Bueno, ¿qué pasa con todo eso en Paraguay? Algo que debiera llamarnos la atención y preocuparnos también. Así que hoy quisimos hablar con gente del TEDIC, gente que habitualmente es consultada sobre este tipo de cuestiones. Ellos han hecho una investigación, han llegado a algunas conclusiones y justamente sobre eso queremos hablar con Juliana Galli. ¿Cómo le va, Juliana? Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias. Gracias por este espacio. Entiendo que están ustedes evaluando los resultados de una investigación bastante exhaustiva acerca del siguiente tema, datos personales de la gente. ¿A dónde van? ¿Cómo se almacenan? ¿Qué hacen con esos datos? ¿Es así? Es así. Estuve colaborando con TEDIC en esta investigación tan importante sobre explorar un poco cuál es el tratamiento que hoy se le está dando a los datos personales y sobre todo qué protección puede llegar a existir hoy en el sector privado. Para esta investigación en realidad no es que investigamos a todo el sector privado porque sería una tarea enorme, ¿verdad? Sino que nos basamos en pequeñas muestras a través de entrevistas y con esas muestras hicimos un análisis que nos arroja ciertas conclusiones de cuál sería la manera en que hoy, a grandes rasgos, podríamos decir que se están tratando los datos personales en el sector privado. ¿Este trabajo investigativo cuánto tiempo duró, Juliana? El trabajo, la investigación en total, bueno, tuvo una etapa intensa de entrevistas que no fue muy larga porque las hicimos en un mes aproximadamente, pero sí tuvimos un trabajo importante de análisis de esas entrevistas, de las conclusiones, los hallazgos. En total podríamos decir que fueron como cinco meses. Y como te decía, lo que hicimos fue tomar, yendo un poco, perdón si me adelanto, pero a lo que fue la investigación en sí, lo que hicimos fue tomar pequeñas áreas del sector privado representativas y sobre todo, digamos, que utiliza Antic en su giro de negocio, en su modelo de negocio. Entonces, tomamos tres sectores, el área fintech, el área de recursos humanos y el área de bienes raíces, que son áreas bastante en auge, digamos, en el uso de las tecnologías. Y hicimos entrevistas sobre, basándonos en los principios de protección de datos personales, para eso tomamos justamente el proyecto de ley que actualmente está en estudio en el Congreso de la Nación, que tiene establecidos estos principios y bajo estos principios buscamos entender un poco de qué forma están protegiendo o no los datos personales de los clientes, estas empresas, ¿verdad? Entonces, hicimos estas preguntas y fuimos viendo que existen prácticas por parte de las empresas para, de cierta manera, no ser desleales en el uso de los datos privados de sus clientes, pero a la vez existe un gran desconocimiento en materia de cuáles son las bases legales que autorizan un tratamiento adecuado de datos personales y de qué forma se debe configurar este tratamiento para no lesionar el derecho de las personas, ¿verdad? Y bueno, obviamente, este desconocimiento es una consecuencia directa de que hoy en día no tenemos una ley específica en la materia, no tenemos una ley de protección de datos personales integral acorde a estándares internacionalmente aplicados y aprobados que podamos decir Paraguay tiene un marco robusto de protección en esta materia. Claro, es importante aclarar eso, no tenemos, es un proyecto de ley, pero ¿hay alguna norma que se esté utilizando alternativamente, digamos, para de alguna manera reglamentar? Porque hoy nuestros datos están en todos lados, de hecho, que está, por ejemplo, el portal Paraguay, la identidad digital, que tiene todos nuestros datos, absolutamente todos nuestros documentos, uno puede sacar un certificado de nacimiento hoy en día con un clic en el celular, pero que a la espera de una norma específica, ¿hay alguna norma que por analogía se esté utilizando o aplicando? Sí, lo que podría decirse que tenemos es la ley 6.534 de datos personales crediticios. Esta no es una ley que podríamos elevar a la categoría de ley de protección de datos personales, porque es una ley que protege, tal como su título lo menciona, los datos personales de naturaleza crediticia exclusivamente. Entonces, por supuesto, no todos nuestros datos personales revisten esa naturaleza, y no los que revisten esa naturaleza son los más importantes. Hay una gran cantidad de datos, como por ejemplo los datos relativos a salud, los datos sensibles, datos relativos a preferencias de otro tipo que no tengan que ver con índole económica, hoy por hoy no reciben una protección legal, ¿verdad? Entonces, el sistema de empresas, los conocidos burós de crédito que manejan de forma sistematizada datos crediticios, sí tienen una regulación especial, tienen órganos de regulación como el Banco Central y también la Secretaría de Defensa del Consumidor, pero, como te digo, está limitado a ese ámbito de datos y no al resto de nuestros datos en general. El proyecto de ley que está presentado en el Congreso sí busca establecer un marco integral de protección ya abarcando la totalidad del ámbito de aplicación de este derecho. Interesante. Decía usted que una de las primeras cosas que notaron como resultado es una especie de falta de transparencia. Uno, Juliana, cuando va a abrir una cuenta en Facebook, en X, qué sé yo, eBay, Amazon, hay un apartado que te dice cómo utilizaremos sus datos, y uno ahí lo lee o no lo lee, es una formalidad que seguramente las leyes de esos países exigen. Acá, por lo menos, yo no recuerdo que alguna empresa del sector financiero o algo me haya ofrecido a mí un documento donde diga, para que yo pueda leerlo, cómo van a utilizar mis datos. ¿Es así? Sí, o bien puede ser que haya, pero yo creo que hay dos caras acá. Está, por un lado, la falta de conciencia social, yo diría, de nosotros, ciudadanos, de entender que ese es un derecho, es un derecho tangible que merece una protección efectiva, y por ende, es como que no somos conscientes de que ese derecho existe y que merece esa protección. No estamos permanentemente pendientes de cuidar nuestro derecho, porque algunas veces ni siquiera somos conscientes de que somos titulares de ese derecho. Por otro lado, las empresas tal vez aplican mecanismos, esto lo pudimos ver en la investigación, hay mecanismos, de repente hay términos y condiciones en las páginas web, tal vez incluso cuando vos vas a crear un usuario sin darte cuenta o sin prestar mucha atención, cliqueas una casilla que dice acepto términos y condiciones, y dentro de esos términos y condiciones haya alguna mención sobre el tratamiento de datos. Pero, digamos que, por justamente no contar con un marco legal que defina con precisión de qué forma se deben aplicar las medidas de protección, estas medidas a veces no son suficientes o no son eficientes para cumplir ese objetivo. Entonces, tal vez tenés unos términos y condiciones que mencionan someramente de qué manera se van a tratar y recolectar los datos, pero no son exhaustivos, no son precisos, no requirieron un consentimiento voluntario, un consentimiento afirmativo, no solamente por defecto que yo cliqueé nomás, sino se tiene que poder verificar que vos, para dar un consentimiento, vos tuviste que haber sido plenamente consciente de los términos a los cuales consentiste, tuviste que haberlos entendido, tienen que estar redactados de forma sencilla, clara, y bueno, así hay muchos otros requerimientos que justamente crean este sistema integral de protección que, como te digo, hoy se aplica, tal vez por la buena fe de las empresas o porque son empresas internacionales que ya traen sus estándares de otros países, pero digamos que a voluntad, no hay un marco legal que esté estableciendo con claridad de qué forma se deben cumplir ciertas condiciones, que controle el cumplimiento de esas condiciones y que en última instancia sancione los incumplimientos que puedan darse, ¿verdad? Me gustaría ir a una breve pausa, muy breve, Juliana, y después volver con ese tema, con esa palabra tan importante que usted utilizó, que es el consentimiento, porque en toda relación social hay un elemento fundamental para darle validez a un acuerdo, a un contrato, a lo que fuera, el consentimiento, es decir, la voluntad expresada libremente por las partes. ¿Cómo se está tocando ese tema en este asunto de nuestros datos personales? Me gustaría tocarlo con usted a la vuelta de la pausa, ¿le parece? Sí, sí. Vamos al corte, ya volvemos enseguida aquí en La Esencia a través de Mega TV. Seguimos charlando aquí en La Esencia en Mega TV con Juliana Galli, que estuvo trabajando en un proceso de investigación también para conocer un poquitito cómo estamos en esta cuestión de los datos personales, su uso, su manejo, sobre todo en las empresas privadas, ya en puertas de tener, ojalá, ojalá, ¿no? Dentro de muy poco, una legislación al respecto. Juliana, te decía antes del corte, decía antes del corte, el tema del consentimiento. Y quiero volver a un ejemplo que puse al principio de la charla. Cuando vamos a un banco, normalmente el guardia nos pide una imagen nuestra, una fotografía, supongo que captan los datos biométricos de uno, pero no te preguntan si estás de acuerdo o no, es ya como una especie de obligación. Y yo ahí me suelo preguntar, si yo me niego a hacerlo, ¿me sacan del banco o no me van a atender? ¿Cómo funciona legalmente eso? ¿Cómo debo yo dejar constancia de que consiento de que me tomen los datos biométricos que vaya uno a saber cómo lo utilizan después? ¿El tema del consentimiento? ¿Está informada la persona de cómo serán utilizados esos datos y hasta cuándo, por ejemplo, lo van a almacenar para que él lo pueda consentir? ¿O esa es una falencia también que ustedes encontraron en la investigación? Sí, sí, ahí me gustaría explicarte un poco porque de paso aprovechamos este tipo de espacios para justamente entender un poco más el derecho. El derecho, el tratamiento de un dato personal necesariamente para que sea legítimo se tiene que basar en alguna base jurídica que la ley y las leyes tipo, como el reglamento de la Comunidad Europea y otros reglamentos y leyes estándares también de la OEA, etcétera, ya establecen, o sea, eso ya es casi indiscutido cuáles son las bases jurídicas. Y estas bases jurídicas, de estas bases jurídicas, la madre de todas, podría decirse, es el consentimiento. ¿Por qué? Porque es la base jurídica más transparente, más robusta sobre la cual vos podés basar un tratamiento. El consentimiento, como bien vos decías, es una afirmación voluntaria, explícita y informada sobre el tratamiento que van a realizar de mis datos al cual yo consiento, como lo dice su nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué condiciones debe revestir este consentimiento? Como bien vos decías, yo tengo que saber, primero, ¿qué datos personales van a recolectar? Si me van a tomar una foto, yo quiero saber si van a tomar solamente la foto o de esa foto van a quitar mis datos biométricos oculares o mis datos biométricos en general. También necesito saber cuánto tiempo se va a almacenar ese dato, dónde se va a almacenar, qué uso le van a dar a ese dato y si el uso que le van a dar a ese dato es proporcional a la finalidad para la cual vos estás recolectando. Por ejemplo, si el banco está tomándote tus datos biométricos para ingresar a su recinto nada más, es como que puede haber una desproporción, ¿verdad? Porque si yo simplemente quiero ingresar al recinto, ¿cuál es la necesidad de que tengan que tomarme todos mis datos biométricos? Ahora bien, si mis datos biométricos van a ser tomados para que de esa forma se haga más robusta el nivel de seguridad para una transacción, ahí sí digamos que podemos ver cierta proporcionalidad porque mi beneficio de seguridad es proporcional al medio o a la recolección de datos que van a hacer. Entonces siempre se busca que haya una proporcionalidad entre la finalidad para la cual se recolecta y cuál es la recolección que se está haciendo. Y bueno, también se tiene que poder saber qué tratamiento le van a dar a ese dato en el sentido de le van a pasar esa información a otra empresa o solamente se la van a quedar ellos y también, por supuesto, en la conservación, por cuánto tiempo van a conservar esos datos y una vez que transcurra ese tiempo esos datos deben ser suprimidos o eliminados. Entonces, todas estas características, muy resumidamente, debe revestir un consentimiento que además debe ser documentado. Ese consentimiento, yo, el día que exista una autoridad de aplicación de esta ley, esta autoridad puede pedir tráiganme a vista el consentimiento de esta persona. Realmente los datos que ustedes están recolectando tienen un consentimiento y la entidad que recolectó tiene que poder demostrar, tiene que tener esa documentación a su disposición. Además del consentimiento, hay otras bases legales, pero ya son siempre más difíciles. Por ejemplo, está el interés legítimo, que es una vía bastante compleja de demostrar que vos estás legitimado a recolectar datos, pero existe. Ahí no necesitas el consentimiento, pero sí tenés que poder demostrar que hubo un estudio acabado de medios, de fin, de proporcionalidad, en fin, es complejo el concepto. Y también tenés, por supuesto, un contrato que ya viene un poco a reemplazar el consentimiento porque el contrato conceptualmente es un acuerdo de voluntades. Y también está el caso del Estado que por sus potestades que inviste como Estado, como poder público, puede recolectar datos siempre y cuando sean para los fines legítimos que el principio de legalidad le ampara, digamos. Entonces, estas bases jurídicas son las que, son, digamos, el corazón de esta ley de protección de datos. Entender que todo tratamiento no es a mi medida y para como yo quiero, sino que tiene que ajustarse a ciertas bases jurídicas y cumplir con ciertas condiciones para que yo no esté vulnerando los derechos de las personas en beneficio mío o porque me conviene, porque mejora mi modelo de negocio. O sea, todos en la sociedad queremos, sabemos que hay libertad como principio general y las empresas quieren ganar dinero, quieren que sus modelos de negocio sean exitosos, pero también nosotros los ciudadanos y las personas necesitamos que nuestros derechos fundamentales tengan un ámbito de protección que sea, digamos, inviolable. Ese equilibrio es el que tenemos que buscar. Tal parece, Juliana, y es una presunción que uno suele tener, a usted le habrá pasado, el televidente también, este habrá pasado, que nos llaman de alguna empresa privada, de diferentes rubros, financieros, electrodomésticos, venta de artículos, lo que fuera, y lógicamente, si lo llaman a uno o le mandan un WhatsApp ofreciéndole artículos a plazos, es porque habrán estudiado su perfil crediticio. Entonces uno dice, pero ¿cómo si yo jamás fui cliente de ese banco o de esa tienda de electrodomésticos o lo que fuera? ¿Cómo es que tiene no solamente mi nombre, mi cédula, mi número de teléfono, sino también mi perfil crediticio porque no me estarían ofreciendo un artículo a plazo si es que no hubiesen estudiado mi capacidad de crédito? ¿Usted tiene esa presunción también? ¿No hay la seguridad de que esos datos que me piden a mí en ciertos lugares sea para ellos nada más, no los difundan por ahí? Y sí, eso es uno de los riesgos que hoy estamos corriendo todos, ¿verdad? Porque no hay una ley, lastimosamente, esa es una de las primeras consecuencias. Igual cuando hay una ley ni aún así podemos garantizar que esas situaciones no van a darse, pero con mayor razón sin tener una ley, ¿verdad? Porque no hay un mecanismo de protección que uno pueda activar ante ese tipo de situaciones y por sobre todo un mecanismo de cumplimiento de parte de un poder público, digamos, que con potestades suficientes pueda venir a controlar, a verificar y eventualmente sancionar si se verifica verdaderamente un incumplimiento. Y sí, este tipo de situaciones probablemente se dan, probablemente hay transferencias de datos entre empresas y es una realidad de la que todos somos un poco víctimas, podría decirse, pero es por eso que con más razón estamos abogando por la pronta sanción de una ley que empiece a sentar las bases para que las empresas, la idea no es que la ley venga y caiga como un garrote sobre las empresas, sabemos que la economía es importante, sabemos que en Paraguay son micro y medianas empresas la gran parte de las empresas y no deberían tampoco verse digamos aplastadas por una ley, sino que lo que queremos o lo que yo pienso que este tipo de sistemas busca es el equilibrio como te decía, que siga funcionando la economía, que sigan funcionando los modelos de negocio, pero que los abusos como este que vos mencionas mermen y hasta cesen por completo, porque son este tipo de abusos los que generan el uso indebido de datos y pueden causar hasta perjuicios a las personas, ¿verdad? Ustedes a través de sus estudios, de sus investigaciones, consideran que hay un tiempo prudencial para que nuestros datos sean almacenados en servidores de empresas privadas, por ejemplo, entrar en aquello que muchos llaman como el derecho al olvido, es decir, que ciertos datos míos de hoy desaparezcan dentro de cierto tiempo, ¿se maneja eso? ¿O esta nueva ley debería incluir un lapso dentro del cual deberían estar disponibles mis datos en ciertos servidores y después tendrían que borrarse? Sí, sí, por supuesto, o sea, esta ley plantea el derecho al olvido, el derecho a la supresión de los datos, está establecido y es un derecho, como bien vos decís, que pasando por el debido proceso que tiene que pasar, los titulares puedan ejercer ese derecho libremente, ¿verdad? También fuera de ese derecho está el derecho mismo a que yo titular de mi dato diga a quien recolectó y esté tratando mis datos que cese el tratamiento, que borre los datos que tiene en su base de datos porque yo ya no autorizo el dato, o sea, justamente la esencia del derecho a la protección de datos personales es que este derecho es un derecho personalísimo, es un derecho casi como la identidad, mi identidad solamente yo la puedo administrar y lo mismo mis datos, entonces yo decido bajo el concepto de la autodeterminación informativa, perdón, qué uso se le puede dar y qué uso quiero que se le dé, tal vez ante el único ente, ante el cual yo no puedo decirle para de usar mis datos es el Estado porque se supone que el Estado que actúa siempre bajo el principio de legalidad no va a utilizar ilegítimamente tus datos, entonces digamos que fuera del Estado siempre el titular va a tener la potestad de determinar qué uso se puede hacer de sus datos personales. Correcto, Juliana Galli ha sido un placer hablar con usted, gracias por su tiempo y ya seguiremos charlando sobre esto porque va para mucho y sobre todo a medida que estemos llegando al día en que tengamos una nueva ley. Muchas gracias por su tiempo. Gracias Juan a ustedes por el espacio. Muy amable, muy amable Juliana Galli entonces hablando acerca de los resultados de esta investigación del TEDx de cómo utilizan nuestros datos personales particularmente y con esto termino hay preocupación en la falta de consentimiento informado problema de transparencia e incumplimiento de principios clave por ejemplo la seguridad hasta la próxima en la esencia aquí en Megatev